Vale Ah, que son las 12 Son las 12 Está cambiado, eh, está cambiado Ah, volvió la lámpara Y ahora está roja Vamos a ver si hay algo aquí Nuevo Eh, ya no están las letras en la pared Oye, es muy detallista esto, eh Es muy detallista Nos vamos a fijar mejor en las cosas Pero vamos que Que soy un poquito despistadilla yo para esto, eh Bueno, y con las sustos que me estoy llevando Cualquiera no Vale Ya no puedo entrar al baño a ver nada Que es eso Que es eso, una araña Maldita lámpara De verdad Telas de araña Ahora hay telas de araña por la planta No sé si estaban antes Ok Y está esa arañita ahí Vale La foto sigue igual Vale Escaleras Los cuadros están igual Los cuadros están igual Vale Vamos a las escaleras Y vamos a mirar aquí arriba A ver qué hay Por si acaso En principio no veo Ay, 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 ay Estas manos aquí Vale Hay manos ahí marcadas A ver si esto ha cambiado Perdóname Si hay un monstruo dentro de mí No Sigue igual Vale La luz no llegaba tan lejos Creo recordar, eh Vale Los cuadros se mueven Se me nula la vista No sé si son mis lentillas o qué Creo que es el juego Los cuadros se mueven Ahora sí que Ahora sí que me mosquean Cuadros se mueven Cuadros se mueven Uff No veo bien ¿Qué pasa? Un ojo Un ojo que da vueltas Ahí Eso es un ojo, tío Mira, mira Es un ojo Hay ojos por todas partes Me vigilan Son las 12 Una hora menos en Canarias Todo está rojo Muy silencioso Me están mosqueando bastante Siguen habiendo ojos En todos los cuadros Y de hecho Es que se me difumina la vista Vale No veo nada raro Espera Es que quiero ver ¿Qué hay en el pasillo? Antes de mirar ahí Vale Aquí ha cambiado algo El baño está abierto Vamos a ver qué hay Ay, no No veo nada en el espejo No hay agua No hay agua, chicos Se ha acabado No hay agua Ay, el bujero No hay nada en el bujero Demasiada tranquilidad, tío Esto me está mosqueando Estoy como mareado, ¿no? Uy, 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 uy ¿Qué ha sido eso? Estoy borracho Eh, no me veo en el reflejo Esto está como borroso ahora Aquí hay otra puerta Dios mío Me estoy yendo al otro lado Me estoy yendo al otro lado Ahora está al revés Me voy a volver loca La lámpara Dios mío Welcome to Silent Hill Baño Ay, 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 ay Vale, todo pinta igual Pero diferente Uh, la entrada Me voy Me quiero ir Eh, eh Faltan las fotos Ahora De aquí La foto de matrimonio No está El patio Sigue igual Arriba El balcón Esto es una broma, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Qué mierda es esta? Esto es un puto laberinto Eh, baño Ahí hay algo O sea, ¿qué fue eso? Veo como algo ahí, ¿no? No puedo hacer nada ahí, chicos Me dicen que mire detrás del agujero Del baño Pero, ¿qué, qué? ¿Cómo que detrás? ¿Detrás de dónde? Si detrás hay una puerta Está cerrada Ay, 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 ay Si es un espe... ¡Hostia! La madre que lo parió Esto, vale Pero no tiene nada que ver con el baño, ¿eh? No es por nada O sea, me refiero Que no está por el otro lado el baño Pues lo he encontrado, tío Después de una hora buscando A ver, ¿y ahora qué? Coño Me fui Hostia, estate quieta, hija Es que si dejo de apretarse Me va y... Me afloje Casi, Everton Navarro El baño Si es notorious ¡Nos Mi S구 Claro, era un baño Que estaba cerrado, chicos Ay ¿Me ha hablado el feto? ¿En serio? Joder, que mal rollo Da mi reflejo ahí, eh Me gusta, ¿no? Esa ropa que llevo es muy estilo Silent Hills Que chungo, eh Esto sigue feo Chicos, ayudadme Ahora veo bien, por lo menos La verdad es que no Tanto rollo con el agujero ¿Y ahora qué? Hay que ir muy despacio en este juego Para verte las cosas bien, ¿no? Hay que ir muy despacio en este juego Yo sigo viendo algo, tío Conmovida, no sé qué es Ay, qué tranquilidad No se oye nada Qué a gusto Un descansito para los oídos Ojos, ojos Una luz Por fin una luz Una luz nueva Ay, esto ya me mola El reloj se ha parado Por fin luz Dios mío, una luz normal Qué alegría para el cuerpo De verdad Qué bonito todo ahora, eh Uy, uy Qué ganas de ver Eh, ha parado de llover Ya no llueve Ojo La puerta de la salida Bueno, salida Entre comillas Está todo muy oscuro Y no tengo linterna Bien Hay luz, chicos Qué buena Vale, vuelve a estar el reloj Encendido ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Yo pensaba que había sido yo Con el joystick Pero no No fui yo Hostia puta, ya Con el mal rollo este La puerta del fondo Está cerrada Y el baño está abierto No, 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 no quiero No quiero que me hagas eso más Está muy oscuro ahí dentro ¿Eh? ¿Qué? 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 Me muero, would you? ¿Me muero Marinesca? No, 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 no. ¡Alza, alza! ¡No me queda nada! ¡Mierda han entrado! ¡Gami, por detrás! ¡Oh, Dios! ¡Vamos, Paggy, suelta, joder! ¡Es tuya! ¡Dios, travisión! ¡Dios, han entrado por las dos puertas!